Bottle Dance, basada en la saga de videojuegos, ya está lista para su estreno en el verano. Veremos una de las sagas más llamativas y también con mayores complicaciones que podremos encontrar en el cine. Y también unas cuestiones por ahí un tanto complicadas en cuanto a la temática, pero ya está todo listo. En verano se estrenará y ya está el primer avance y lo pueden encontrar en su página. Además, Vanity Fair logró la temática en cuanto a la portada. Todo relacionado obviamente con la entrega y temporada de premios. Varios artistas que ahora ya son la nueva tendencia son los que aparecen, incluidos algunos cuantos que ya quedaron en el pasado. Por otro lado, Greta Gerwig es nombrada Mujer del Año por la revista Times. Con todo el revuelo que causó el hecho de que no fuera parte ninguna de las mujeres nominadas para los Oscars, pues bueno, ahora es nombrada, repito, por la revista Times como la Mujer del Año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!